Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM, dando las gracias como siempre a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos confieren el altísimo y gratísimo honor de vernos y escucharnos aquí en Sol 106.5 y en las plataformas digitales. Saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 Meridianos en este subprograma Paneo Semanal. Como siempre comenzamos las noticias internacionales. Vamos a hablar poco sobre la guerra de Ucrania porque ya está, es lo mismo, ya están llegando a Kiev. Espérate, antes de que tú digas eso, no es que usted está viendo mal, es que Luis y yo tenemos la misma camisa muy parecida. Y al final del programa, si se quedan, van a ver un baile de frente de orquesta. Sí, sí, sí. No es que usted está viendo mal porque puede estarse confundiendo. Pero es que lo que pasa, es algo raro, es que tenemos la camisa. Coincidimos, así que ya saben, no se atormenten más. Sí. Entonces, sigue Luis. Claro, para los que nos están escuchando en radio, sigue igual todo. La guerra de Ucrania lleva 24 días, ya están cerca de la capital, los bombardeos se han intensificado, se cuenta que ya han sido desplazados 6.4 millones de personas, 12 millones quedan atrapados, quedan sueltos, no tienen dónde ir, no tienen casa, se han quedado en Ucrania. Y así está la guerra. Hay 2.5 millones, de esos 6 millones y tanto, 2.5 millones ya han cruzado la frontera. Que han cruzado, correcto. En calidad de refugiados. Incluso en calidad de refugiados en casi toda Europa, principalmente por los corredores humanitarios que se han establecido. Rusia acaba de anunciar que ya está utilizando los misiles hipersónicos, que es un arma que ellos se han dado, han estado orgullosos siempre de esas armas que dicen que los Estados Unidos no tienen, que son unos misiles que van tan rápido que son muy difíciles de interceptar, porque el asunto de los misiles es que salen y las armas antimisiles pueden detectarlos, interceptarlos en el medio, en el camino. Un misil convencional vuela a la velocidad de un avión de combate. Correctamente. Un misil hipersónico ya vuela a una velocidad. Y la velocidad de desplazamiento hace muy difícil la interceptación. Y por eso los rusos han estado jactándose de tener en su poderío militar este tipo de armas. Pero bueno, las buenas noticias es que ya China se ha reunido con Biden, China que había estado neutro, que había estado tratando de no irse hacia uno ni otro extremo. China ya ha mencionado por primera vez la palabra guerra, porque en todas las ocasiones anteriores ha hablado de conflicto y no ha hablado nunca de ocupación. Son palabras claves que China tiene el cuidado de no mencionar para no irse hacia ninguno de los dos lados en conflicto. Entonces ellos hablaban de conflicto. Ya en la reunión que sostuvo con el presidente Biden por la vía de la teleconferencia, que duró dos horas, pues ya mencionó por primera vez la palabra guerra y ya hablaba de que es un conflicto que no es sostenible y que no le conviene a nadie. Biden por su lado amenazó, o no amenazó, mencionó que las consecuencias desastrosas que sería que China se fuera del lado ruso y que le diera sustento y le enviara armas o le enviara cualquier otro tipo de soporte a Rusia y parece ser que eso no se va a dar. China terminó la reunión en dos horas y parece que se va a mantener, si no neutral, pues entonces va a hacer los aprestos para ver si los rusos salen de eso. Otra de las cosas, noticias alentadoras es que Putin llamó a Erdogan, el presidente de Turquía, y ya comienzan a hablar de los términos de una posible paz en Ucrania, los términos que le permitirían a Putin de poner las armas y detener inmediatamente la ocupación. Y dentro de esos términos está el compromiso que él necesita, el compromiso de Ucrania de no formar parte de la OTAN, de que se comprometa a no formar parte de la OTAN, mantenerse neutro, es como él lo llama, pero que Ucrania haga un proceso de reforma de su constitución para garantizar eso. Es decir, no simplemente que Zelensky diga, porque ya lo ha dicho varias veces Zelensky, que no va a formar parte de la OTAN, sino que lo garantice mediante un cambio de constitución. Un desarme, también es otro de las condiciones, que Ucrania se desarme, y que, oigan esto, que se proteja el idioma ruso en Ucrania. Son de las cosas que Putin pone, no tanto como acciones... Pero eso último del idioma ruso viene también porque, recuerda que en la antigua Unión Soviética, en un momento X se prohibió el idioma ucraniano. Ucraniano, no solamente en la Unión Soviética, bueno, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se imponía el idioma ruso. Es decir, que de manera oficial ese era el idioma que había que tener en todas las repúblicas soviéticas socialistas. A pesar de que Putin... Entonces el proceso de reverso, muchas de esas repúblicas lo que hicieron fue revertir esa postura oficial y permitir que cada vez más o cada vez menos se utilice el ruso en esas repúblicas, que es un idioma completamente básico. Yo no sé si tuviste... Yo no sé si tuviste el... o tuviste la oportunidad de leer el discurso de Putin previo a la operación en Ucrania. Y la verdad es que... Yo recomiendo a quienes puedan ver eso que lo vean. Que lo vean porque hay una explicación histórica, geopolítica, de la versión de Rusia, primero, sobre lo que era la Unión Soviética, y segundo, la circunstancia en la que se forma, y la interrelación de esos territorios. ¿Cómo... o sea, cómo era la... La dinámica. La dinámica y a nivel institucional, cómo era que se adherían, si era obligatorio, si podían entrar y salir, si tenían autonomía. Y los niveles de autonomía que se definían. Entonces él dice... Putin dice que la mejor muestra de que siempre hubo autonomía y una adhesión voluntaria al conglomerado fue que todos salieron cuando quisieron salir. Sí. Que es cuando... Porque... ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel conceptual, desde Occidente se maneja la destrucción de la Unión Soviética, o la desintegración de la Unión Soviética, por fuerzas externas. Y el declive económico. Exacto. Pero se maneja como si hubiese sido en un ambiente de confrontación con Occidente, que Occidente le ganó y los desintegró. Sí, sí, de derrota. Sin tirar un tiro. Sí. Que se explotó y se desintegró. Y el proceso no fue así. Por demás está decir que Putin, en ese discurso, sin teleprompter, sin papel, habló durante alrededor de 50 minutos, 55 minutos, de forma fluida, sin edición. O sea, una tremenda pieza. Y vuelvo y digo, porque yo no quiero que esto se... Que nosotros tendremos mucho al... Este es de tal cosa, tú sabes. Polaridad, polarización inmediata. Hay que oír las dos versiones. Hay que oír las dos versiones de las cosas. A propósito, el 22 de marzo se cumple un aniversario más. O sea, el martes se cumple un aniversario más de la operación de la OTAN en Yugoslavia. Los bombardeos que comenzaron el 22 de marzo. Entonces, eso... Para que tú veas las casualidades de la vida. Sí, porque nosotros tendemos a la narrativa, al cuento, a irnos a los lados negros y blancos y tomar partidas de las situaciones. Es el cerebro. Es nuestro cerebro. Nosotros queremos ir, bueno, ahí los indios y los vaqueros, los nazis y los aliados, y así sucesivamente. A propósito de indios, yo no sabía que aquí habían tantos indios. Sí. Vamos a hablar más adelante de eso. Con otro invitado que es sociólogo. Politólogo. Sí, sí. Historiador. Historiador, perdón. Vamos a hablar de eso porque yo no sabía. Exacto. Pero tú sabes que el indio dominicano, usted decía antes de entrar, es un indio selectivo. Tú eres de color indio, pero inmediatamente tú haces una... Aquí no hay indio. Aquí no hay indio. Los indios se acabaron hace tiempo. Las dos acepciones. Los positivos y las negativas. Claro, hay un indio positivo que es para distanciarse del negro y uno que es para autotribuirse en capacidad intelectual. Lo importante es que ya se está perfilando una posible salida al conflicto, por lo menos conceptualmente. Ya la semana pasada habíamos hablado de Bennett, que había anunciado cuáles podrían ser las medidas de una salida pacífica a este conflicto, detener este conflicto. Y ya hoy vemos la noticia de que Erdogan y su equipo de asesores mencionan el contenido de esa conversación que Putin hace a Turquía. Y hay unas declaraciones de Zelensky también que son un poco, un tono un poco ríspido contra Occidente. Sí, sí, porque él se ha sentido abandonado y él está interpelando sobre todo a Alemania para que haga los aprestos, para darle asistencia y salir en auxilio de Ucrania. Pero los expertos acuerdan o están de acuerdo de que este conflicto ya ve una salida, una luz al final del túnel. También recuerda que una de las fortalezas de Zelensky es apelar a su condición de víctima. Sí, 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 sí. Claro que sí. Y ha resultado tremendo comunicador en el tiempo de crisis, que ha sido básicamente su principal fuerte en este conflicto. Pero como decía Perón, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Sí. Entonces, eso está muy bien, yo te apoyo y todo eso, pero estamos comprando el gama caro. Sí. El kilo de electricidad me está subiendo. Sí, sí. O sea, ¿hasta dónde yo puedo irme en una aventura contigo que me está costando todo el dinero del mundo? Que al final va a terminar de la misma manera que pudo haber terminado hace un mes. Es decir, que en un mes, el mes que viene, la salida va a ser la misma que la semana pasada. Ahí se va a revertir. Se pudo haber tomado la misma decisión y las mismas previsiones. Exacto. Si Zelensky decía esto el 15 de febrero, que no iban a entrar a la OTAN, no hay invasión en Rusia. Probablemente, probablemente. Bueno, o por lo menos se cae el principal argumento. Y la posición de los rusos fuera mucho peor, y quizá la de él, explotando su condición de víctima y siendo político, estuviese muy por encima. Porque a veces hay que medir bien el tiro. Definitivamente, Zelensky es el líder de Ucrania, es el portavoz, lo que él decida es lo que pone fin o continúa el conflicto. Pero lo importante es que ya los puntos están definidos de lo que podría ser una terminación del conflicto. Una de las cosas que me llama la atención, y Putin lo pone en la agenda, es la denazificación de Ucrania. Tú te piensas y dices, pero ¿cómo que nazificación? Porque hay nazis en Ucrania. ¿Cómo ese grupo puede haber afectado o está afectando las relaciones con Rusia o la seguridad de Rusia? Bueno, es que a pesar de que en Ucrania hay grupos de extrema derecha, que los hay en toda Europa, incluyendo en Alemania. Nosotros fuimos, yo visité Alemania y hay gente, y hay nazis, o sea, con la esvástica y con todos los pensamientos, y es legal. En Francia está el Front Nacional, de extrema derecha. Correcto, pero son grupos minúsculos que tienen su derecho a profesar cualquier doctrina y cualquier pensamiento. Son muy pocos. Ahora, ¿qué es lo que hace Putin? Putin lo que está es haciendo la analogía de esos grupos de extrema derecha con los pro-occidentales. Y él está queriendo decir que todo lo que son pro-occidentales son nazis. Está haciendo la similitud y está diciendo, los grupos que quieren llevar a Ucrania hacia Occidente para desmarcarse de lo que debe ser Ucrania, Ucrania, él entiende que debe ser neutra, y si no neutra, pues pro-rusa, por su historia, ¿verdad? Entonces él habla de la denazificación de Ucrania como punto a discutir. Y también me sorprendió que no lo mencionara, la aceptación por parte de Ucrania de los territorios de Crimea que están en las demandas, pero lo que no está en la demanda es la aceptación de los territorios de Donbass. Es decir, menciona explícitamente que Ucrania debe garantizar y aceptar el traspaso de los territorios de Crimea a Rusia. Es decir, aceptarlo de manera oficial, que no lo ha hecho nunca. Aunque es un hecho de facto, pero no lo ha hecho de manera oficial. Un reconocimiento. No, no lo ha reconocido. Pero no pone los territorios de Donbass en la misma demanda, en la misma lista, sino que dice, hay otras demandas que Putin quiere discutirlas personalmente con Zelensky. Y pone como último punto de su demanda una reunión cara a cara con Zelensky para discutir los demás puntos. Entonces, por lo menos tenemos un grupo, una lista de demandas, una cosa que pudiera poner fin al conflicto. Yo creo que se van a hacer los ajustes para que finalmente salga, termine entre baño de sangre y que no deje a Putin con mala imagen. Porque yo creo que lo que ya se está buscando es que Putin no salga como más afectado en su imagen de lo que ya está. Yo creo que va a salir de manera, le van a conceder que salga habiendo ganado una lista de demandas. Y ahí se va. Sí, claro, pero ya de hecho ese discurso de Zelensky de que abandonando definitivamente la pretensión de entrar a la OTAN es una victoria importantísima para Putin. Ahora, él la quiere garantizada en la Constitución. Lógico, claro, claro. Eso, pero fíjate qué trampa de doble filo es esa para, o qué trampa más bien, es para Zelensky porque recuerda que en noviembre hubo elecciones en Ucrania, elecciones legislativas, y Zelensky las perdió. Sí, sí, sí. O sea, tiene la mayoría del Congreso está en contra. En contra de Zelensky. Bueno, en ese momento estaban en contra, porque hoy es el líder absoluto. Mucha de esa gente volaron fuera de Ucrania. Pero no sabemos cuántos pros rusos hay en contra de Zelensky, o cuántos pros rusos hay dentro de la bancada del Congreso, que debe haber muchos. Debe haber. Porque recuerda que Yanukovych, que fue el presidente que derrocaron, era pros rusos, pero ahí hay un partido, y ahí hay una fuerza política. Sí, que lo eligió en su momento. Que en su momento lo eligió. Sí. Y que es lógico que tengan algún nivel de representación. Entonces eso va a traer una discusión que yo no sé, porque reitero, no conozco las intrínules de la política interior de Ucrania, pero es probable que Zelensky reúya a ese tema de la modificación constitucional. Un país donde da un golpe de Estado hay factura pendiente a nivel institucional. Eso es así. Hay que ver cuál va a ser el destino final de Ucrania bajo estas condiciones. Y del mundo, porque realmente es un planteamiento que se hizo con el tema de la pandemia. O sea, ¿hasta dónde se puede depender para la seguridad alimentaria, para la seguridad energética, para una serie de cosas? ¿Hasta dónde se puede depender del comercio internacional? Definitivamente. Del gran logro de la civilización en el siglo XXI, que es la globalización y la internacionalización de todo. O sea, ¿hasta dónde eso es fiable? Sí. O sea, ¿qué tan vulnerable es nuestro sistema socioeconómico? Así. Definitivamente que este ha sido un experimento que va a requerir muchos cambios. Es el segundo experimento después de la pandemia. La pandemia, correcto. Y este otro es el segundo experimento en nada de tiempo. O sea, en dos años, tres años. Todo esto. Entonces, ya esto obliga a repensar. Por ejemplo, la consecuencia directa que hemos dicho aquí antes, es realme de Europa. Eso es una que no vuelve a ser atrás ya. El auge de las empresas armamentistas, de la producción de armas también. Económicamente, el auge de una de las áreas más importantes de las economías occidentales, que es la producción de armas. El otro golpe de eso, definitivamente se confirma que ya los Estados Unidos no tienen ningún liderazgo a nivel internacional. Sí. Porque todas estas discusiones, mira dónde se están dando con el presidente de Turquía, con China. O sea, los chinos son los que están, se reúnen primero a Roma. Alemania, Francia, Turquía, son los líderes de este conflicto que han estado ahí. Y China. Y China, que puede girar la balanza hacia otro lado. Pero lo de Turquía y Alemania, se entiende. Turquía prácticamente está en el patio, el conflicto. Está en el patio y es proveedor de ambos países y comercia con ambos países. Y los chinos del mundo entero. Del mundo entero. Y los alemanes son en una relación de dependencia. O sea, los alemanes no están presionando a los rusos. Los alemanes están presionando una solución. Ya las exportaciones alemanas, los economistas alemanes ya anunciaron el déficit de las exportaciones que hacía hacia Rusia y hacia Ucrania y hacia otros países. La caída de las exportaciones alemanas por el conflicto. Como se plantearon esos bloqueos y esas sanciones, el resultado es que Alemania ha decaído en sus exportaciones en un porcentaje altísimo que ya le hace daño. Sí, por supuesto, porque las sanciones, como hemos dicho antes aquí, las sanciones constituyen un tiro en el pie para los europeos. O sea, cuando tú muestras, cuando los capitales en el mundo van hacia Europa o hacia jurisdicciones europeas, buscando estabilidad, seguridad y una serie de cosas que aparentemente no tienen en sus países de origen, y tú demuestras que por un tema político que no tiene que ver contigo necesariamente, eso viene de una decisión discrecional, unilateral, sin que nadie, sin que nadie una decisión jurisdiccional, sin tener oportunidad a defenderse, nada. O sea, un día alguien... Sí, ni un organismo oficial como Naciones Unidas, que no puede hacer nada porque el Consejo de Seguridad... O la Unión Europea. O la Unión Europea que diga, bueno, vamos a congelar los bienes de todos los que nosotros digamos que están vinculados, porque son lo que ellos dicen. Esas personas no se han defendido, ni han dicho, no, espérate, mira, mi dinero yo lo tuve así, así. No, no, simplemente usted está en una lista. Y también, también vemos que a nivel social boicotear artistas porque no quieren dar declaraciones como sucedió en la ópera de Nueva York. Sí, sí, este cantante de ópera... Exacto. ...que se negó a denunciar a Putin... No me meto en política, eso fue lo que él dijo. Sí. No es que yo estoy de acuerdo, no, es que yo no me meto en política, yo soy un cantante. Sí, pero fue cancelado el concierto. Yo soy un cantante, yo no tengo que opinar de eso. Además, yo no quiero opinar. Entonces, ¿cuál es el tema? No, todo está pasando. Y eso, eso, vamos a prometerle a nuestra audiencia. Vamos a, en un programa futuro, vamos a hablar de la teoría del Clear and Present Danger en la libertad de expresión. Esa es una teoría que se acuña en la Suprema Corte de Estados Unidos, de el peligro que representa, es un peligro de doble vía, la libertad de expresión con relación a otros derechos. O sea, ¿hasta dónde yo tengo derecho de expresarme aquí que no atente contra otros derechos, la seguridad, la libertad, la dignidad, la persona? Son principios limitados. Y también, ¿hasta dónde esos derechos pueden servir de causa para limitar la libertad de expresión? Eso es un test que desarrollaron los norteamericanos a nivel jurisprudencial. Es la teoría del Clear and Present Danger. Interesantísimo, porque estos son ejemplos de eso. De que tú puedes censurar a un cantante, o que YouTube puede cerrar, o las redes sociales, Facebook. Facebook se ha convertido en un juez que determina quién puede hablar y quién no. Facebook incluso está siendo aupado por los Estados Unidos porque Facebook está cancelando y vetando todo comentario prorruso hoy en día. O sea, como Occidente está de acuerdo, pues no hay problema con Facebook. Y es lo que estamos viendo. Entonces, eso es otra de las cosas que también entrarán en discusión. Estas discusiones habrá que tenerlas. Porque hoy se presentó de la manera que han discurrido las cosas, pero mañana puede ser diferente. O sea, mañana puede ser diferente. Vimos también esta semana cómo en Brasil hubo una especie de prohibición a Telegram. Sí, sí. Se le está pidiendo a Google, a Apple y a todas las grandes plataformas que bloqueen a Telegram porque Telegram se está utilizando para los grupos de disidencia y de prorruso y para hablar de cuestiones que están vetadas en Occidente. Y todo lo que Occidente veta tiene que ser vetado en el mundo entero. Lo mismo que tú estabas comentando, Telegram se ha convertido en una plataforma que incluso ya puede hacer streaming en vivo, como otras. Es una plataforma de mensajería. Pero ahí se están dando los grupos y las comunidades a través de Telegram donde se habla cosas que no están permitidas en ningún otro sitio. Entonces, la única manera es vetarlas, que Google bloquee esa plataforma para que no se siga hablando de eso. Es decir, la libertad de expresión depende de lo que a nosotros nos conviene que se hable. Claro, cultura de la cancelación. Así es. Así es, pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Vamos a la primera pausa para volver con un caso interesante de Chile. Exactamente. Y Latinoamérica. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le caen bien. Paneo, paneo, paneo.